¡Otra! 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 Aquí la salida de entrega oficial, mejor balada para... ¡Otra! A ver, mira, yo veo algunas caritas lindas en esta noche. A ver, ¿quieren otra o tú quieres otra? Pero no, no, aprovechando que estoy aquí contigo y que eres una carita muy bonita y hay otras caritas bonitas por aquí y que las mujeres también podemos ver el menú. Chicas, ¿qué vamos a cantar? Si tú sales pa' la calle, yo también. Si tú borras los mensajes, yo también. Estamos igual, ya no he quitado. Me gusta vivir, pero me gustas tú. Si tú siempre llegas tarde, yo también. Si a veces quedas con hambre, yo también. Estoy abierta, yo no sé tú, pero me gusta ver el menú. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿No viniste con Jonathan, verdad? Sí, claro. No me digas eso. Ya me pusiste reglas aquí. Jonathan. Está tapiñado hoy día. Jonathan, aquí dice que le diga eso. Yo quiero ni nada. Si hablamos de menú, por favor, tú eres sushi. Yo soy carne palitos. Si no, aquí lo que tú eres tú, yo no doy competencia. O sea, si tú fueras un plato de comida, no sé, yo creo que serías un caldo de salchicha. ¿Sí o qué? O sea, no sé qué me ubico, con el mozito y... ¿Sabes qué? Sí, salgo con el mozito. Un saludo para Dios. 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 Un saludo para Dios.